¿Y tú qué serías capaz de hacer por tus hijos? Mi bebé necesita comer, por favor. Hoy me hice pasar por una madre soltera que no le alcanza para comprar leche y pañales. Necesito darle de comer a mi bebé. No ha comido desde la mañana. Llegaremos a la caja y con ayuda de actores crearemos una situación de tensión cuando todos noten que no tengo suficiente dinero. No ha comido desde la mañana. Mi bebé tiene mucha hambre. ¿Cuál será la reacción de las personas? ¿Me ayudarán o me juzgarán? Es que mi bebé apenas y tiene unos meses. Necesita comer, por favor. Eso hubiera pensado antes de marcar. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito darle de comer a mi bebé. No ha comido desde la mañana. Son 164, por favor. Pero la semana pasada vine y estaba en 140. Las personas comenzaron a percatarse de la situación. Y algunas se sintieron incómodas. Salta 40 pesos. ¿40 pesos? ¿De casi? Disculpe. No traigo más dinero. Un segundo, por favor. Nuestro actor se encargará de poner aún más tensa la situación. Muchacho, es que de verdad necesito darle de comer a mi bebé. ¿Sabes qué? Pues ponte a trabajar, ¿no? O sea... Disculpe, es que de verdad necesito darle de comer a mi bebé. No me importa. Eso hubieras pensado antes de traerlo. Hay que ser conscientes. Pero es que tiene sin comer desde la mañana. No me importa. No me interesa. Estoy ocupado. Y se tiene de alcanceas pero mágicas. Hubo personas que aún viendo mi necesidad de frente, decidieron ignorarme. Nada más necesito 15 pesos. No me interesa. Eso hubieras pensado antes de traer al chamaco. Antes de embarazarte. Eso hubieras pensado. No dábamos crédito a lo que este señor decía. Todos tenemos problemas en el mundo. Tome su dinero y retire. Por favor, muchacho. ¿Puedo trapear? ¿Puedo guardar? ¿Puedo hacer lo que sea? Si le ayude a usted, le tengo que llegar a todos en esta fila. Por favor, muchacho. Estoy desesperada. Oye, tu responsabilidad es aquí. Permítame, señora. Estoy tratando de trabajar en esto. Es que tengo prisa. Me tengo que ir. Y ahorita, discúlpeme. ¿La vas a atender o no? Muchacho, es que no me puedo ir aquí sin la leche. Caballero, permítame un segundo. Y ahorita la retiro a la señorita. ¿Podemos cortar un poco? ¿Dónde ha quedado la empatía por los demás? No sé si me alcance. Mira, traigo este. Es que necesito darle de comer a mi bebé. Por lo visto, le faltan 15 pesos. Muchacho, no. Me puedes hacer el favor de prestarme esos 15 pesos y ahí en la vuelta te lo regreso. Mi bebé necesita comer ahorita y no ha comido de verdad desde la mañana. Yo entiendo, pero sus problemas no son todos los problemas en el mundo. Aquí le guardo las cosas. Muchacho, es para mi bebé, perdón. Sí, entiendo, pero... Yo ahorita le voy a guardar las cosas aquí. Si me hace el favor de le tirar. Inesperadamente, esto pasó. No, no, cuento lo que debe. Yo me hago carro. ¿En serio? Está bien. ¿Qué te cojas esto? ¿Estás batallando? ¿Y el papá del bebé? El papá, pues, le contaría la historia. Pero es muy larga, así que... Pero gracias por su... Es que me imagino que tienes problemas. Y aquel que quiera el becerro, pues quiera la vaca completa. De verdad, nada más quiero para darle de comer a mi bebé. No necesito más. No te preocupes. Si gusta, yo me voy y después lo pago. Pero de verdad, no es necesario como que me apoye ahorita. No, de verdad, es que tengo prisa. Por favor, ya estuvo. Bien, tranquilo, ya. Ya nos vamos a ir. De verdad, sí está bien, gracias. No, señor. Me va a seguir. Ay, no puede ser. Disculpe, señor, así está bien. Podemos hacer algo, podemos llegar a un acuerdo. Te invito un café, vamos. No, señor, disculpe. Señor, por favor, no me esté tocando. Mire, señor, la verdad, estamos grabando. Ay, no manches. De verdad, no puedo creer que la gente nada más disfrace sus acciones. En realidad, sus intenciones fueron malas. Decidimos seguir el experimento en los pasillos para ver si una sola persona me ayudaba. Disculpe, me da mucha pena, pero me faltan 10 pesos nada más para completar para unos pañales. Para la otra. Sí. Sí, disculpa. Ok, gracias. Disculpa, me da mucha pena. Necesito comprarle estos pañales a mi bebé. Quería ver si tienes 10 pesos nada más para completar. Es que, de verdad, no tengo nada. Después de sufrir por horas el rechazo de las personas, nos dimos cuenta de que no todo estaba perdido. ¿Cuánto? Me faltan 10 pesos. Toma. Oh, listo. Ahí va. Muchas gracias, gracias. ¿Sí ha completado con los 10 o...? Pues nomás todos los pañales y ahorita... Sí, muchas gracias, discúlpame. No, no pasa nada. No, es que yo también tengo niños. No, en serio, muchas gracias. No hay problema. Me da mucha vergüenza. No, no hay problema. Yo también te hacen falta pañales vez en cuando. Yo sé cómo se sienten. ¿En serio? Sí, lo prometo. No es nada para ti. Gracias. Sí. Vamos a ir con la persona de ahí. Muchachos, estamos grabando un video para internet. Quiero regresarte lo tuyo. De verdad, hace más falta personas como tú en el mundo. Entonces, te quiero dar las gracias por ser una persona excelente y por apoyar a las personas que aún sin conocerme me apoyaste. Oh, es que yo también puedo... ¿Sí? Pues no es nada para mí ayudarle a alguien que es para los niños. ¿En serio? Muchas gracias. Es que mi bebé tiene que comer, por favor. No sea inconsciente. Espere que pase la muchacha. Una disculpa, señorita. Si llené, pues le devolvo su dinero. Es para mi bebé, disculpa. Sí, yo tengo... Me da mucha vergüenza, pero es para mi bebé. No tienes que hacer que ser grosero. Ah, permíteme un poquito. Me estará hablando. Claro, puede ser. Pero, ¿qué harán las personas al ver esto? Es que necesita comer a mi bebé. Yo te lo voy. Yo te lo voy. No pasa nada. Pero no vale la pena porque me van a agarrar y me van a ver peor. Ahora sí, déjalo. Yo te lo doy. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que has pasado. Y, este, del tiempo, ¿ok? No pasa nada. ¿Tú tienes hijos? Sí. Así que no te preocupes. Si no te va a que venga, yo se los doy. No pasa nada. Yo te pago la cuenta. ¿Cuántas por todo? ¿Cómo no me la quito? No es necesario, no es necesario. Muchacha, gracias. De verdad. Estoy haciendo un video para internet, pero... Eres una persona increíble, de verdad. No, no. Muchas, muchas gracias. Sí, cualquier cosa. Yo sé que se siente, yo sé lo que has pasado. ¿Has pasado por alguna necesidad? Sí, yo sé que se siente estar así, que se siente la frustración, la presión de la gente. Así que no te preocupes y todos estamos igual. Eres una persona increíble. Gracias, muchas gracias. El amor de una madre no entiende de imposibles. Ellas harían cualquier cosa por nuestro bienestar. A veces no pueden darnos lo que queremos, pero nunca nos faltará lo que necesitamos. Un hijo es la fuerza que necesita una madre para ganar cualquier batalla. Démosles gracias por todas las batallas que han ganado por nosotros.